Tiempo de entrevista, tiempo que vamos a aprovechar para hablar de balonmano y está con nosotros el míster y uno de los jugadores del Lambi Lanzarota, los que ya paso a presentar. A mi derecha Samuel Tribes, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Primera vez en marcador. Sí, primera vez, estoy debutando. Debutando en marcador. Otro que debuta es Óscar Silva, uno de los jugadores importantes y relevantes del equipo, ya tercera temporada en el hábito. Óscar, muy buenas noches. Buenas noches. Algunos compañeros tú ya han pasado por esta mesa, pero tú también debutas. Aún no me tocó, me estreno hoy también. Te estrenas hoy. Empiezo si te parece con el míster, porque llegaba este verano, buenas sensaciones las que había dejado Iñaki Malumbres en el equipo, no se había conseguido el objetivo, grandísima temporada Samuel, pero llegas en verano, ¿cómo se producirá esa incorporación? ¿Cómo se produce tu llegada al Lambi? Bueno, yo acabo el contrato, acabo la experiencia en Galicia, en el Novas. Acabamos el año pasado cuartos de liga. A punto de play-off. A punto de play-off, sí. Estuve durante mucho tiempo siendo uno de los candidatos a jugar por Ascensas Oval, al final no se consiguió. Y cuando acabo allí, pues recibo la llamada de Lambi Lanzarote, también un poco sorpresiva, porque entiendo que Iñaki ha hecho un grandísimo trabajo dos años, cumpliendo los objetivos y estando en la fase de ascenso, que realmente es el sitio más complicado en donde hay que llegar. Y bueno, Iñaki por motivos personales se iba, contactan conmigo, me parece un proyecto muy interesante, muy chulo, un desafío importante para cualquier entrenador y encima rodeado de un entorno privilegiado. Yo creo que era una oferta irrechazable. Oscar, te lo podrá decir, llevas ya tercera temporada, Oscar, de Vigo, Gallego y no te gusta irte para allá otra vez. El clima te tira bastante. De momento no, de momento aún me queda aquí por menos este año, luego ya vamos viendo, pero bueno, sí, de momento la isla me atrapó un poquito, me gusta el clima, la gente que es muy familiar, entonces de momento aquí estamos bien. Hablábamos antes del grupo, también tus compañeros, que también habéis formado un grandísimo grupo con la llegada de Samuel. ¿Un poco distinto a la temporada pasada? ¿Mantenís el nivel? ¿Cómo te ves desde dentro? No, el grupo siempre es muy bueno. Aunque no esté el míster aquí, tú, pues suponte que no nos escucha. No hay problema, esperemos que no afecte luego en el campo. Nada, el grupo es muy bueno siempre, la gente en Lanzarote es muy personal de tú a tú, te acoge muy rápido y sí que es verdad que el nivel de pista, pues siempre cuesta un poco más entrar a los nuevos, a mí me tocó, pero con esa cercanía que tiene la gente siempre te involucras muy rápido. Es un club, yo te lo comentaba antes también, es un club que trabaja bien, dentro de lo que tenemos en la isla, es un club que trabaja bien la parte de prensa, que trabaja la parte del jugador, de cuidarlo, del cuerpo técnico, de tener, bueno, tenéis una casa como es Tite Arroy, que es un auténtico palacio, ¿no? En comparación con lo que tienen otros equipos. ¿Estás contento con esa infraestructura y con lo que te ha proporcionado el club, Samuel? Sí, por supuesto, ya desde fuera la sensación que daba el club como de comunicación, de visibilidad y tal, era potente, un club que perfectamente podía estar en una categoría superior y tal, pero claro, la cuestión es deportiva, pero está deportivamente, comunicación, imagen y tal, era muy buena y bueno, al llegar aquí, es verdad que tener una instalación como Tite Arroy a tu disposición, el trato que te está dando el club, los jugadores y tal, está siendo fantástico, o sea que en ese sentido, el aterrizaje aquí se ve mucho mejor, o se hace mucho mejor y se hace más rápido, cuando todo lo que tienes alrededor se te pone a tu disposición. Óscar, le podía preguntar al míster por la definición de la plantilla, podéis intervenir los dos, pero como tú estabas la temporada pasada con Iñaki y el anterior también, ¿cómo ves, qué diferencias ves una plantilla con la otra? O sea, no te vas a meter en un charco con tus compañeros, pero... No, no, ni conmigo. Ni conmigo, claro. Pues la verdad es que, a ver, se cambiaron piezas y que es verdad que había piezas importantes, como por ejemplo pudo haber sido Diego la temporada pasada, que tuvo un grandísimo año, que se fue, pero bueno, hemos traído gente de calidad, de tamaño sobre todo, que igual estos últimos años... Un poco de primeras líneas, gente grande, porque el míster también lo comentaba el año pasado, Iñaki, como que le faltaba, o que veía en otros equipos más kilos, más altura, más envergadura... Sí, quizá estos dos años que he estado atrás sí que nos faltó más kilos, este año sí que es verdad que la recuperación de compañeros como Marvin, Nander, Javi, Aragón, incluso se mete más kilos en la primera línea, que nos faltaban, entonces se nota, tenemos una variante mayor que... Las temporadas pasadas había gente que podía tirar de fuera, pero no era tan determinante desde 10 metros para atrás. Y se nota mucho esa diferencia, ¿no? Sí, se nota, porque al final te da un cambio más, la gente tiene que salirte sí o sí, luego tenemos gente más pintadora que se aprovecha de esos minutos cuando la gente se acostumbra ya a esa gente de kilos que está en la pista, nos da otras opciones que no teníamos quizás el año pasado y el anterior. Mister, arrancamos la temporada y estamos viendo imágenes de algunos de los partidos del equipo, que es complicado una pretemporada en Lanzarote, ¿no? Yo te lo digo porque, bueno, todos habláis un poco de lo mismo, pero es difícil no tener equipos tan cerca o cerca para los desplazamientos, que cualquier partido que quieras hacer, pues tienes que coger un vinter de tu nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿se hizo complicada esa parte de preparación? Sí, ese puntito ha sido un poco el que me ha sorprendido, ¿no? No lo esperabas, pero quizás porque no lo tenía en la cabeza. A mí, como casi todos los entrenadores, me gusta jugar muchos partidos en pretemporada, creo que es el momento en que los jugadores necesitan también esos puntos de competición para desconectar ante tanta carga de trabajo. Y claro, encontrarte aquí con la limitación de que no tienes equipos cerca, que es difícil jugar partidos de buen nivel y tal, condiciona un poco. No es excusa para nada, pero sí que te deja con mucho menos rodaje de lo que pasa con otros rivales del grupo, por ejemplo, Gallego Nuestro, que han jugado entre 6 y 8 partidos. Teniéndolo tan cerca, pues son capaces de jugar casi 2 o 3 partidos semanales y eso te da una pequeña ventaja, sobre todo ante un grupo como tenemos con tanta igualdad. Y os planteáis en ese primer partido, después de una pretemporada con buenos resultados, y yo titulábamos, empieza al revés, porque la temporada pasada fue increíble, únicamente de los 30 partidos, dos derrotas y dos empates. Y claro, nos encontramos con este primer Lambit que pierde su primer partido. Además un derbi, que hacía tiempo que no perdía un derbi, siempre fue el máximo dominador en esta categoría en los enfrentamientos con equipos canarios y pierde contra el Ingenio. Bueno, no es el debut soñado para un entrenador y un entrenador nuevo, está claro, pero casi prefiero empezar el primero perdiendo y el último ganándolo, que puede ser señal de que consigamos un objetivo bonito y deseado, pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Yo creo que es verdad que fue un derbi, Ingenio empezó muy bien, Ingenio dominó el otro día el partido. Y ganó fuera esta semana también. Ganó, ganó en la LIM, con la cual ha empezado muy fuerte, decía Óscar que le conoce mucho mejor cómo funciona Ingenio, que los primeros 6-8 partidos de Ingenio, o la primera vuelta casi, la hacen a muy alto nivel, luego por diferentes motivos, porque consiguen el objetivo, por temas laborales, por temas de viaje, bajan un poco el nivel, pero que el inicio es muy fuerte, y es que tienen un buen equipo, son fuertes, juegan bien, son duros, y no ganaron con justicia. Y mantienen el bloque, ¿no? Sí, sí, sí. De otras temporadas, que al final siempre genera problemas, pero tiene razón, después va un poco de más a menos, ¿no? Hicieron incorporaciones buenas, pero al final sí que es verdad que no es bonito, pero sí que durante la temporada tienen bastantes altibajos por diferentes motivos, porque la gente trabaja, porque en los viajes quizá por motivos laborales o por los que sea, no pueden asistir todos, entonces su rendimiento es muy de picos, no es tan constante, quizás. Y segundo partido, Galda, también lo conoces muy bien, de sobra, cuántas veces te habrás enfrentado en estas últimas dos temporadas al conjunto Gran Canario, y conseguís vuestra primera victoria. Sí, Galdar siempre mantiene un bloque de gente de la casa que es muy importante, sí que tiene incorporaciones todos los años, que les dan más kilos, más lanzamiento exterior, o una finta más potente, pero mantiene siempre el bloque y siempre son gente que pelea hasta el último minuto. Como vimos en el partido, a pesar de que íbamos ganando, entre comillas, holgados, nunca bajaron los brazos, nunca salieron por vencidos, entonces al final son gente que cuesta ganarles. ¿Mejor la primera parte que la segunda, Samuel? Bueno, yo creo que el partido en general estuvo bien, fue un poco de desgaste poco a poco, porque al final es muy difícil generar o ganar los partidos en las primeras partes, todo el mundo llega fresco, todo el mundo llega con la máxima ilusión, todo el mundo llega a tope, yo creo que abrir huecos en las primeras partes es difícil, pero lo que sí es cierto es que demostramos solidez desde el minuto 1 hasta el 60, que es un poco lo que nos faltó el otro día en Ingenio, que estuvimos muy bien los primeros 15 minutos. ¿Qué notas de evolución en el equipo? Bueno, sobre todo que del primer partido al segundo la defensa cambió bastante la actitud, las ayudas, todo, entonces eso se nota. Un equipo que quiere aspirar a estar arriba en la fase de ascenso y subir, tiene que tener una defensa sólida y contundente, si no va a ser muy difícil. Óscar, ya se me adelantó a la siguiente pregunta, estar en la fase de ascenso y subir, te voy a preguntar a ti después ya que te diga él, que me comente él lo que sea, pero tú como jugador, ya se está, es tercera temporada, ya has visto cómo son las fases de ascenso, porque el año pasado también perdisteis ahí todas las opciones, en el primer partido además, que fue un palo duro. ¿Cómo ves al equipo con relación a los rivales, a la competición esta temporada? Nos hemos reforzado bastante y creo que nos puede dar un plus importante. Esa es la actitud. Pero sí que es verdad que al final una fase de ascenso y de primera nacional es de las más difíciles, todo el mundo me lo decía, que yo no la viví hasta el año pasado, por desgracia, pero sí que es verdad que la gente tiene razón, de primera nacional a división de honor plata es una de las fases de ascenso más difíciles, porque al final te juegas todo en tres días, no es tanto... y son rivales que no has visto en toda temporada. Sí que es verdad que puedes ver algún partido, como cualquier persona que un partido te ocupa, pero no te has enfrentado contra ellos, no sabes sus puntos fuertes de primera persona, entonces es algo complicado. Es casi, aunque según es un efecto de decirlo, una moneda al aire. Si te toca un día, por así decirlo, tonto, como tuvimos contra Ingenio quizá, te puede fastidiar la fase. La temporada pasada, el primer partido que os deja fuera con un menos siete, ¿no? No, creo que fue el segundo. El primero fue contra Naita Suna, que ganamos ahí en extremis, el segundo contra los contra Viles, sí que perdimos de siete, que fue lo que nos hundió del todo. Entonces al final, por lo dicho, tenemos un buen primer partido, que ganamos, llegas al segundo, que no estás tan acertado, o los rivales también juegan, evidentemente, y te ponen con un menos siete, que te fastidia toda la fase. Muchos años de experiencia, Samuel, y ahora, bueno, la competición, tenéis un buen plan, una buena plantilla, el objetivo claramente es estar en los puestos altos y acceder a esa fase de ascenso. ¿Cómo ves lo que acaba de comentar Oscar en ese sentido? ¿Te la juegas toda una? ¿O crees que desde el punto de vista del entrenador tienes toda la temporada para prepararte para esos momentos? Bueno, yo iría primero paso a paso, eso es lo que tiene que ser de la Leti, vamos a ir partida a partida. La de Simeone. Antes de verme ya la fase de ascenso, que me queda en mayo y me queda muy lejos, vamos a ir haciendo una buena temporada. La idea del equipo es estar entre la parte alta del equipo, del grupo, eso está claro, somos uno de los equipos favoritos, tampoco tenemos que quitar esa etiqueta, hay que aceptarla y gestionarlo y demostrarlo, y la idea es llegar a esa fase de ascenso, pero es verdad que este año yo creo que el grupo gallego tiene cuatro o cinco equipos gallegos que se han reforzado muy bien, creo que no va a ser, entre comillas, tan sencillo o tan bien como se hizo el año pasado, que lo consiguieron con tanta holgura, este año seguramente sufriremos más, posiblemente, ojalá no, pero tengamos a lo mejor más derrotas porque hay mucha más igualdad y va a ser más complicado, pero el objetivo del equipo es estar entre esos tres, cuatro equipos primeros y sobre todo entre los dos en la parte final para poder jugar esa fase. Luego ya la fase es lo que decía Óscar, al final plata, digo plata primera, somos 96 equipos para tres ascensos y una promoción. Tú puedes hacer una temporada, como hicieron ellos el año pasado, increíble, bordada, llegar a la fase, perder un segundo partido y de repente te quedas fuera de todo, todo todo tu oeste. Te digo, queda muy lejos, vamos a ir pasito a pasito y conseguir el objetivo. Me quedan dos y ya os la pongo encima de la mesa para, tanto para el míster como para Óscar. ¿Qué rivales veis dentro del grupo? Porque yo, por lo que pude leer y preparando la entrevista, todo el mundo dice Coruña, Aguar Coruña, vosotros, pero ves qué abanico se abre ahí de rivales de entidad. Pues hombre, Coruña lleva los dos últimos años jugando las dos fases, se ha reforzado encima más, es un equipo un poco irregular que siempre apuraba hasta el final para coger jugadores, ahora lo ha hecho desde el principio. Teucro también tiene un equipo muy interesante este año y encima ha fichado a nuestro exportero, con lo cual se refuerza y tiene un plus de conocimiento sobre nosotros. Entonces eso condiciona, yo creo que esos dos equipos, nosotros, la link que viene este sábado, yo creo que va a estar chulo el grupo. ¿Metes alguno más o dejas que el míster? Es decir, quizá se reforzaron bastante bien, aunque aún no sacaron todo el partido que deberían, o que podrían, Cañiza y Rivadavia, tuvieron fichajes importantes, no sé cómo acabaran acoplándolos, pero bueno, de momento esos dos yo creo que pueden meterse ahí también en la parte más alta. En la parte alta para pelear. Y qué me decís del próximo partido, tú un rival de, aparte histórico aquí, ¿no? Que siempre juega contra el Disiclín, va la mano a la link, Disiclín va la mano a la link, uno de los grandes que siempre está arriba y siempre pues complica muy mucho. Es un equipo que trabaja muy bien desde la base, entonces en ese aspecto cuando hay relevo generacional no notan tanto el modelo de juego, pero sí que es verdad que cuando entra esta gente más joven les cuesta un poco más arrancar porque la categoría cuesta adaptarse, como en todas las categorías. Entonces sí que al principio les cuesta un poquito, pero lo suplen con un juego que lo tienen todos conocido de principio a fin. O sea, llevan desde infantiles jugando más o menos juntos, con el mismo modelo de juego, es muy difícil ganarles, sobre todo por eso, porque están muy acostumbrados a jugar todos juntos, con el mismo objetivo. Tienes que hacer muy bien las cosas, ¿no, Samuel? Sí, 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 está claro que va a ser un rival complicado, para mí es uno de los favoritos, aunque ha metido mucha gente joven, pero gente joven de la casa. De mucho nivel. Y como dice Óscar, tiene nivel y saben a qué juegan, lo hacen bien, muy bien. Pues hemos pasado todo, creo que no me queda nada. Felicitaros por este inicio de temporada, agradeceros que hayáis estado con nosotros en Marcado, Samuel, y espero que no sea la última vez. Gracias a ti por la invitación, espero que no sea la última y que en la última podamos celebrar algo. Pues siempre lo hacemos, nosotros vimos el ascenso, el paseo de ascenso que se dio aquí en Titerroy, la verdad que lo televisamos y funcionó muy bien, y estamos deseando dar otra, a ver si somos capaces. Ojalá en mayo podamos hablarlo. El año pasado se valoró, ya acabo con esto, se valoró la opción de traerse para aquí la fase, al final no pudo ser por tema económico, evidentemente las pretensiones federativas eran superiores a lo que podía llegar a ofrecer el club, pero hubiera sido un punto, porque Titerroy, Óscar, pocos sitios, pocos sitios como Titerroy. Sí, sí, la verdad es que sí, hay gente muy fiel que siempre están todos los partidos animándonos y gente que se va animando dependiendo de sus posibilidades o de cómo tenga un poco el horario, pero sí que Titerroy es un fortín y cuando Titerroy aprieta, se nota. Cuando Titerroy aprieta se nota mucho, Samuel, tienes poca especialidad todavía ahí, pero espero disfrutarlo. Pero lo vas a disfrutar. Pues Óscar, muchísimas gracias, Samuel también, muchísimas gracias, mucha suerte para el próximo fin de semana y para la temporada, estaremos de nuevo con vosotros aquí en Marcado. Nosotros avanzamos, nos queda repasar la agenda deportiva del próximo fin de semana con Sara Duarte.